El atrio del templo de San Roque y San Bartolomé se llenó de lomitos, ya que se realizó la tradicional bendición de mascotas, como parte de las festividades de este barrio tradicional de Tuxtla Gutiérrez. Hoy se llevó a cabo la bendición de las mascotas, ya ven que San Roque era uno de los enfermeros de su tiempo, que cuidaba a gente que estaba enferma de la pandemia. Llegó el momento en que se enfermó y un perrito le llevaba de comer a él, él se tuvo que aislar, entonces el perrito fue el que le llevaba de comer. Pues hoy cumplimos con una tradición aquí en nuestro barrio, de traer a bendecir a los animalitos. Las personas allegadas al barrio de San Roque y que se enteraron de esta convocatoria anual, llevaron a sus peludos amigos a este atro y mediante una simbólica ceremonia, los padres de este templo pudieron bendecir a las diversas mascotas. Se lo regimos porque ya hace como seis años le dio pancreatitis y estuvo casi a punto de morirse. Ah, pues nos entramos por medio de Facebook y vimos ahí una publicación y ya fue que hoy los trajimos a los dos. A San Roque se le reconoce por la obra que hizo en su vida, así como también por la calidad que tuvo con los pobres y enfermos. Al también denominado como Santo Patrono de los Perros, la Iglesia Católica lo recuerda y celebra cada 16 de agosto. Pues son los seres que necesitan tener la bendición del Señor, ya que son, pues para mí los considero como mi familia no humana. Es una forma también de demostrar que se les quiere a estos animalitos, que se les tiene aprecio y que ellos no tengan conciencia de lo que se les está dando, al menos que tengan una bendición, una protección. Muchas personas llevan a sus mascotas enfermas o con algún padecimiento para ofrecérselas a este santo patrón y en forma de manda asisten a esta tradicional bendición, invitan a que asistan a este templo y participen en las actividades relacionadas a este santo. Se le paralizó todo lo que es la parte de las pernitas, de la parte trasera y pues no podía caminar y así. Y se la ofrecimos pues a San Roque, venimos como el año de pandemia y ya a prometerle que si se ponía bien, pues ya vendríamos este año ya a la misa. Y pues afortunadamente pues ahorita está bien, ya es vital pues a todos los perritos que tengan algún padecimiento o que se le quieran ofrecer al santo, pues que puedan venir. Para Alerta Chiapas, Erich Andami.